Bienvenidos al canal, estamos en una review de esta app, Drive Ahead Sports Estoy intentando grabar, pero es que se me está colgando el móvil ¿Me va a ejecutar o no me va a ejecutar el juego? Antes lo ha hecho, pero es que ahora le estoy dando a grabar y me da a mí que esto no rula Vale, muy bien, oye, y yo que me alegro de echar una de estas, vale Tengo que poner el volumen al máximo de lo mínimo Vamos a ver, al máximo de lo mínimo, ojo al dato Bueno, vamos a echar, consiste este juego en vas con los coches, como estáis viendo ahí al final Y empiezas a hacer el notas, el notario Básicamente, tienes que jugar un partidito con los coches y echarle, echarte unas risas Que son los juegos que a mí me gustan Bueno, 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 ¿y cómo saco el balón yo de ahí? Pues, venga, yo soy el de azul, por si acaso no os ubicáis Venga, afuera y le meto en la... Me voy a meter en propia Ah, ya sé, vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hala, pelotas! ¡Hala, pelotas! ¡Hala, pelotas, niño! ¡Pelotas! ¡Hala, y me mete gol! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, my! ¡Vamos! ¡Vamos, niño! Pero bueno, ¿por qué se pone a hacer pirueta? ¡Vamos! No sé cómo meto, pero es que se ha metido y ya está ¡Enhorabuena! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¿Por qué tiende a dar la voltereta tan fácilmente? Y me vuelvo a meter... Yo creo que... Me meto todas en propia Las que me ha metido él en propia A ver, otra vez nos vamos para allá Pero bueno, bueno, bueno ¡Oh, yeah, me! ¡Oh! Vale, ¿y aquí? ¿Y aquí qué se hace? ¡Ah, vale! ¡Que saltamos! ¡Lol! Vale, vale, entonces ya lo entiendo Vale, vale Lo entiendo que... Lo entiendo tanto que hasta me meto en propia, ¿sabes? Vale, ganamos monedas para... Lo que os he estado diciendo antes Que si no se me va a la olla El tema del volumen ¡Que no quiero comprar nada! ¡Cojones! Ah, que tengo que darle... Bueno, pues tenemos que comprar algo El tema del volumen Aquí, en este juego, ¿no? Hay un sistema de poder bajarlo Y tiene que estar por completo en silencio el juego Así que... ¿Qué es esto? Que yo quiero jugar A mí las mejoras... Si te soy sincero Pues velocidad Me parece muy bien Juega el nuevo desafío Que yo quiero jugar un partido normal ¿Por qué lo hacen tan difícil? Aleatorio ¡Oh! Hay una moto también A ver... Marca tres goles Y vencerás ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Estoy jugando contra un unicornio! ¿En serio? Este juego me recuerda un poco A una especie de Rocket League En 2D ¡Hala! 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 Que las pelotas esas hacen que... ¡Bum! Y chocapique y de todo Bueno, bueno Vale, vale Es que os estaba diciendo Que este juego me recuerda al... Vale, me he metido en propia A estos juegos de... De los cabezudos y... ¡Hala! Un tanque De los cabezudos... ¿Por qué me dispara, tío? Ese está chetao De los cabezudos... Que no me sale el otro juego De los cabezudos y el Rocket League Ese es un estilo así 2D Plataformero Bastante gracioso Lo que no sé es Si metes las pelotas... Esa... ¡Ole! ¡Ole! Vale, si te... Si metes las naranjas También te metes gol Es que... Oye, soy el player más pro de la galaxia Me he metido todas en propia ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Qué tiraco! A ver, a ver, a ver, a ver Esto sería como una especie de Barça Y rojo Manchester United o algo así ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Que me la meto en propia, verás! ¿Dónde se ha ido la pelota? ¡Ah, mira! Que te traen... Te mandan otra por Amazon Así, de gratis Me van a meter la pelota... Es que no entiendo yo Porque hay tantas pelotas ahora mismo Vamos a ver ¿Qué pasa? Que explotan ¡Ah, amigo! Vale, vale Pero si entonces Si tú metes una pelota De estas naranjas que explota ¡Madre mía! Bueno Se está cebando a pelotas El robot ese Y no me puede dar la vuelta ¿En serio? ¡Vamos! ¡Vamos! Pero... ¡Ya está ya de tanta pelota! ¡Cojones! ¿A que me mete... Gol? ¿Por qué? ¿De quién? ¿Mío o suyo? No me he enterado Lo siento ¡Vamos ahí! ¡Oh! Le hace el lío Y golito Ha ganado el equipo azul Me parece muy bien Vale ¿Tenemos pasta para regalo? Pues vamos a gastar pasta para regalo Tu premio Campo de juego Vale Me parece... Very beautiful Ver anuncio Te da moneditas también Bueno Vámonos para atrás Y a ver si tenemos... Síguenos en Facebook Vale Pues no os voy a seguir Lo siento Pues vamos a jugar otra vez Aleatorio No entiendo muy bien Si simplemente es de meter... Jugar dos contra dos No quiero jugar dos contra dos Yo soy único Yo soy único Bueno, bueno El unicornio Que se está flipen Bueno, bueno El unicornio Vale, vale Venga No, si al final Me meterá el unicornio Y quedaré súper bien Vale, a ver Lo veo un poco... No sé No me acaba de convencer mucho La jugabilidad de este juego Porque Te quedas como muy trabado ¿Quién ha metido? No lo sé Y tampoco te enteras De quién mete Es que Como hay tantas pelotas ¡Ole! Se ha metido en propia Eso sí que se ha visto claramente Vale, vale, vale Vale Tú dispara otra vez Bueno, bueno Que me dispara Vale, vale Ahí Venga, venga Vamos, vamos Golito Vale Pues Vamos a jugar otra Marca tres goles Para continuar Venga Pues vamos a marcar tres goles Y con este partidito Lo vamos a ir dejando ya Y si queréis más gameplays De este juego Pues ya echaremos más partidas A ver Depende si os gusta O si os parece Realmente Una aplicación Que no merece La pena Descargar Es graciosa La verdad Todo se ha dicho Pero Son un poco malos Los robots A ver El unicornio Bueno Se ha venido arriba El unicornio Madre mía Madre mía Niño Madre mía Que me ha metido Que me ha metido el unicornio Y le he dado con todo el coche En la espalda Vamos Vale, vale, vale Gol Vale, pues me queda un gol Y ahora hemos acabado el partido Ojo ¿Quién le tosa? Toce A ver Vale, ya volvemos a la portería Vale, vale Hay un montón de pelotas Lo que comento No se acaba de manejar muy bien Mira Se ha metido una de las pelotas Que explota Y he ganado Bueno, pues aquí lo dejamos Espero que os haya No sé Gustado este vídeo O entretenido Lo que sea Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Hasta la próxima, chicos